Hoy nos convocamos aquí, hermanos, para un Q&A, ¿no? Sabemos que este es el momento especial de la noche. Ustedes van a hacer las preguntas, nosotros las respondemos. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Quería saber si a alguno, o si a los tres, les pasó que una persona quiso participar en Eddie and Friends y ustedes no quisieron porque les caía mal, porque tenían algún motivo. Una vez pasó esto, y no voy a decir el nombre por respeto. Yo también lo tenía aquí. Una vez nos pasó esto y lo voy a contar porque, coño, no quisiera decir el nombre para que nadie lo ataque. Yo no sé quién es, en verdad. Sí sabes, sí sabes. ¿Sí? Pero una vez cerramos un episodio con una persona y todo se iba a dar perfecto. El equipo de producción que tenemos, que es demasiado recho, trabajó en armar todo un peo para recibirlo, no sé qué. Y ese día... Hoy les quiero preguntar si alguna vez han pensado en renunciar. ¿A la vida? Sí, no, a lo que hacen. Y si lo pensaron y decidieron no hacerlo, evidentemente, ¿qué fue lo que los detuvo? Cuando me demandó el gobierno, a mí, en el 2017, ese tipo de circunstancias te ponen en unos dilemas importantes. Y yo dudé mucho de si lo que yo hacía era bueno o no, o si era, coño, si debía renunciar o no. Y honestamente... Ok, mi pregunta es, fuera de paja, ¿quién lo tiene más grande? Y ya va, ya va, ya va. Y cabe acotar que las montañas de Salt Lake son más altas que el Ávila. Ah, ok. ¿Qué bola es esa información para complementar la pregunta de los juegos? ¡Claro, obviamente! No es para que te sientas presionada con que eres la última persona y con esa vamos a cerrar todo el ciclo de Salt Lake City. Y obviamente tu pregunta depende, va a depender, la calidad de Salt Lake City va a depender de lo que vayas a decir en este momento. Es una pregunta pendeja, no importa. Lo bueno es que lo dijiste, eso está brutal. Si ustedes pudieran escoger las guerras de peleas venecas, ¿cuáles serían las dos personas que ustedes más disfrutarían que se pelearan y por qué? ¡Mierda! ¡Cero pendejo! Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. ¿Por dónde comienzo? Vamos a hacer una entre los tres para ya despedirnos, ¿no? ¿Una entre los tres? Sí, yo quiero que se peleen, ¿no?